Hola a todos, soy Don PJC y esto es Tomb Raider Y bueno, seguimos por donde lo dejamos en el capítulo anterior, capítulo 2, este es el capítulo 3, el anterior fue el 2 Y madre mía, como está la zona, la zona está que echa humo, señores Y bueno, pues vamos a continuar, vamos a ver que es lo que nos encontramos, madre mía, que culito Y por cierto, que pedazo de chaqueta que antes no teníamos ¿Por qué? Porque me he colocado o me he puesto el traje de aviadora que teníamos Lo tenemos desbloqueado, así que perfecto Distracción, dispara flechas hacia paredes cercanas y los enemigos para... Uh, eso mola Ejemplo Así Vale Distra... Eh, muévete Vale, 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 qué buena, qué buena, qué buena El otro sigue ahí ocupado, momentáneamente, claro Vámonos, vámonos, ahí está, sí señor, lo he conseguido, lo he conseguido Madre mía, qué nervio Vale, 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 perfecto De momento, dos muertes en sigilo Vamos a pillar balas y restos y todo lo que me den Por cierto, he completado el mapa anterior al 100%, el del capítulo 1 y el capítulo 2 Que prácticamente es el mismo, puesto que esta zona es la misma, como veis Que está en gris y está al 100%, la verdad es que no me ha llevado mucho tiempo Pero bueno, la verdad es que está guay Y luego tenemos esta otra zona que, como veis, hay cositas o reliquias sin coger Pero eso es porque tendremos que subir por ahí y calculo que ahí, en esa torre de allí de enfrente Tiene que haber alguna, así que bueno, ya veremos, ya veremos señores Muy bien, muy bien, muy bien De momento, bien por aquí, por aquí tenemos, podemos subir Pablo, ¿te acuerdas del juego? Sí, me acuerdo, vale, perfecto Vamos a bajar con cuidado ahí Ahí está Y tenemos una cajita de experiencia, muy bien Un poquito de flechas Y escucho voces Escucho voces que están detrás de la... De esta zona Bueno, 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 baja sigilosa Vente para acá, campeón Ahí está, ya van tres con esta Y tenemos a otro detrás Tenemos a otro detrás Que va a pillar también, sí señor, sí señor No sé, espero que no me vean O que no le vean también Y perfecto, muy bien De momento Todo marcha más o menos bien Ahí hay un señor con una linternita Le gusta Linternear El compañero, vale Ahora es el momento Perfecto Y Subimos Genial Subimos Y ahí hay un señor Hay Tres señores Tres señores Tres señores que no me molan nada ¿Qué hacemos, señores? ¿Qué hacemos? Pues lo que vamos a hacer es primero cargarme a... A ese ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, señores? A ver, a ver, a ver En cuanto me deje de iluminar Lo he escuchado, lo he escuchado, lo he escuchado No No No, 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 no Ahí está Muere Eh, eh, eh Pero bueno, pero bueno, pero bueno Pero bueno, que muero Que muero Ah, socorro Madre mía, chaval Pero Pero, ¿de dónde me estaban dando? ¿Cuántos hay? ¿Cómo? Pilla ¿Eh? ¿Cómo que no has pillado? Pilla Ahí sí, ¿no? Campeón Me cago en la puntería mala que tengo Pero bueno Me cago en Dios Pilla Ahí está Muévete, muévete, Larita Muévete, muévete Me cago en diez Pilla Ahí está Y Ese no Pero tranquilo Tranquilo Uf Este es muy gracioso Eh, muévete, muévete Chaval, con el fueguecito Te voy a dar yo fuego Te voy a dar yo fuego Pilla No Me cago en diez Me cago en diez Tengo que pillarle Me cago en diez El dominio a esto No, 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 no Uf Madre mía, madre mía Qué locura Ahí está Sí señor Madre mía Señores, eh Tengo que mejorar bastante Y también tengo que Recoger las cosas Que me dan los enemigos Jeje Que se me olvida eso, eh Vale Saltamos Pillamos Y pillamos Vamos a ver si hay más cosas Que me haya dejado por aquí O algo Vámonos de aquí Y Eh Ah Creía que era triángulo Jeje Perfecto Madre mía Bajamos Y Antes de nada Vámonos por aquí Que he visto una cosilla He visto aquí una cosilla Que por cierto Recogí un libro Cuando nos llegamos en la isla Sufrimos un temporal de viento y lluvia durante días No podíamos construir un refugio Ni buscar comida Dios No podíamos ni movernos Era como si nos hubiese atrapado una mano enorme Justo cuando el temporal estaba amainando Llegó el padre Matías Ojo Parecía sosegado Y su voz era suave Sabía nuestros nombres Y de dónde éramos Nos habló en nuestro idioma nativo Nos contó la verdad acerca de la isla Y nos ofreció dos opciones La salvación O la muerte Algunos se enfrentaron a él Y sin dudarlo Un instante Nos mató allí mismo El padre Matías No parecía estar enfadado Ni tener malas intenciones Se lo veía sosegado Y muy decidido En ese mismo momento Manchado con la sangre de mis camaradas Supe que jamás me enfrentaría a él Vamos Un hombre Que era la supervivencia extrema ¿No? Por así decirlo Muy bien Tenemos una cosita más Que hemos visto No sé si has atrapado este diario de Matías No, este no Tenemos otro Epa A ver A ver si lo encuentro Oficiales de Endurance Este Wisman No me abandones Cartel Este es Este es el que yo Piénsalo bien Piénsalo bien Antes de rellenar los papeles He invertido todo mi dinero En esta expedición Pero voy a recuperarlo Multiplicado por 10 Y si nos divorciamos ahora No vas a ver ni un penique Has estado conmigo Desde que no era nadie Sabes muy bien De lo que soy capaz No he perdido la magia Simplemente estoy pasando Una mala racha No te das cuenta Estoy a punto De encontrar algo Lara ¿Te acuerdas de ella? Mi protegida Tiene datos Que respaldan sus teorías Pero carece de mi experiencia Yo seré protagonista Frente a las cámaras Y el hallazgo Se relacionará Con mi nombre Si todo sale bien El programa va a ser un éxito Si después de eso Quieres dejarme Prometo no enfrentarme a ti Pero por favor Espera Este tipo de publicidad Puede perjudicar mi imagen Por favor Lo último Es bastante curioso Este tipo de publicidad Puede perjudicar mi imagen Ay Al final le interesa Lo que le interesa La imagen Y no en verdad La mujer Bien Arriba Lo tenemos al 100% Si al 100% Perfecto Ahora si que si Avanzamos Y vamos a ver Lo que nos encontramos Hemos perdido a No solo hemos perdido Al investigador Whitman Como coño se llamaba El investigador Ese tío Yo creo que los nombres Da igual Me da igual El señor de las gafas Que pasa Que pasa Uh escalada A lo parkour Genial Uh Cojo con las piedras Que como te caiga una en la cabeza Te vas a caer luego tu Vale Esto tiene que resbalar En realidad Menos mal que Al menos están bastante cerraditas Porque si estuviese Mucho más abierto Costaría muchísimo más Como es lógico Aquí ya Perfecto Buah chaval Que guay La curva esa Y subimos Perfecto Madre mía Que crack Genial Estoy escuchando disparos Pero parece que Con silenciador ¿No? Uh Este es el capitán Lobo Vale Buenísima Uh Le han mordido la pierna No no Pero no te apoyes Hay muchacha Hey muchacha Dios No tiene nada que ver en esto Me alegro de verte Lara Siento que te haya dejado la pierna No No es tan grave como parece Has tenido noticias de los otros ¡Espera! ¿Qué estás haciendo? Los lobos se han llevado mi mochila Y el transmisor del salvavidas estaba adentro Si no lo recuperamos, no saldremos de esta isla Sí, pero necesitas, necesitas vendas Morfina, antistépticos También estaban en la mochila Exacto Exacto Vale, una hoguerita, perfecto Se desmaya Mierda Idiota del norte Bueno, vamos a llevarlo al menos Al jueguecito, ¿no? Bien, bien, bien Está guay que esté con la ropa Que le hemos puesto, por cierto En cada episodio le voy a cambiar de ropa Madre mía La espalda Mira, porque calienta Habrá que ir a buscarla, ¿no? Este señor que se llama Rod Vale, rastreo Este señor Pues lo que debe, Sara Lo que debe Sara no, Lara Joder Siempre la lío con los nombres Yo no sé muy bien cómo cojones la lío tanto Pero bueno El compañero este llamado Rod Ya sabéis que es el capitán del barco Y no solo el capitán También fue nuestro mentor O al menos eso creemos Puesto que nos ha enseñado bastantes cosillas Aquí hay bastantes cosillas Así que vamos a ver Bueno, primero vamos a ver si podemos ir por aquí Puesto que parece un camino Y tanto que parece un camino Lo que no sé es si es que por aquí hemos venido Que no creo O sí Por aquí hemos venido Vale, genial No me doy cuenta de nada Vale, no pasa nada, hombre No pasa nada A ver, por aquí podemos encontrar algo Así a simple vista Parece que no Y por allí ¿Puede haber algo? Hmm Puede Puede Bien Fuf Esto Hay como una bandera que habrá que quemar Seguramente para podernos Colgar de ella Hmm Esto mola Y este tío Se le puede Vale, sí Se le puede Y tendremos recompensa Sí Vale Aquí he visto Una gallina Mierda Justamente te quedas parada Mujer Vale Ya está Perfecto A ver Nos dará Sí, nos da experiencia Genial No creo que haya mucho más tipo de animales Esto no es nada Y por aquí podemos Ir Un farolillo Muy bien Vale Pues no nos hemos podido agarrar Estupendo Vale Tenemos flechas No tenemos muchas flechas Por cierto Pero no pasa nada Por aquí no podemos subirnos Pero por aquí sí Vale Y por aquí tenemos Cosas que pillar Vale Vamos a pillar las cosas antes de nada Vamos a hacer aquí Vamos a hacer un reconocimiento de zona Por así decirlo Ahí está Aquí puedo agarrarme No No salto tanto A ver ¿Me das un poco de fuego? Sí señor Me da Vale Pues los budas pueden servir para eso Por ejemplo ¿No? A ver Vamos a quemar estos Ahí está Y conseguimos los restitos Que ya sabéis Joder con la X Que ya sabéis que nos sirven ¿Para qué? Para mejorar nuestras armas y herramientas Así que siempre 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 viene bien Habla Me cago y todo ¿Quieres cambiarte de...? Ahí está No No le he dado Ahí Tampoco le he dado En serio En serio El juego metro le da En fin Una gallina Una gallina salvaje ha aparecido Venga Ahora sí Vale Creo que No hay distancia de caída Ni nada así Así que Me tendré que acostumbrar a ello Vale Pues nada Sigamos Vamos a ir por aquí Esta vez Vale Ahí hay otro altar Bueno Otro altar no Pero sí una zona Donde podemos Podemos ¿Cómo llamarlo? Podemos incender ¿No? Vale Incendemos Perfecto ¿Y esto? ¿Hola? A ver ¿Cómo te Te cuento esto, tío? O sea No, no Ah, vale, vale, vale Amigo, vale Pero yo no puedo empujar esto Vale Esto lógicamente es empujándolo para allá Pero De momento como que no puedo Necesitaré otro tipo de instrumento Casi seguro Y por aquí Lo mismo te digo Por ahí no puedo saltar O sea Desde un salto no llego Ni de coña, ¿no? Así que nada Nanay, nanay, nanay Muy bien Bueno, muy bien No Tampoco muy bien, ¿eh? Un poco mal Sí que estamos Vale Por aquí hay más cositas Pues la cascadita no lo sé Y por aquí tampoco lo sé No veo nada En fin Sigamos Sigamos Vale Por aquí sí que podemos ir A lejos Ahí está Y de aquí podemos ir allí Muy bien Y de allí podemos ir a qué ¿A dónde? Hmm No lo sé Pero así a priori Me coloco aquí Así a priori también me voy a Colocar O me voy a ir para acá No vea cómo llueve Me cago en panini, señores Está lloviendo una salvajada Aquí tenemos nada Y aquí tenemos nada Vale Acabo de encontrar algo Que puede ser más o menos interesante Aquí Eh, eh Tranquila, mujer Perfecto Un tesoro Uno de quince ¿Estamos locos? Vale Y por ahí No Vale Menos mal Vale Por aquí podré saltar o no A ver Oh Sí que puedo Oh Al tejado Genial, 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 genial Vale Aprendiendo un poquito Aprendiendo un poquito Vale Y por aquí puedo ir Y de aquí a aquí Genial Estas ruinas Son del periodo Kamakura Kamakura Que no Kamazuka Vale Por aquí también tenemos una puerta Que parece que no se puede Abrir Al menos no de momento Y aquí tenemos Un diario Después de dos semanas Por fin me han concedido Una audiencia Con su majestad Hímico de Yamatai Debo confesar Que nunca he conocido A una mujer igual Hermosa pero inescrutable Incluso calculadora Siempre va acompañada De las sacerdotisas del sol El general de sus ejércitos Es el único hombre A su servicio Cuando nos hemos reunido A solas Me he dado cuenta De que la reina No es lo que aparenta ser Mi señor Me ha enviado Para espiarla Y evaluar el poder De sus ejércitos Pero ahora siento Que es ella La que me evalúa A mí Quizá mi señor Haya subestimado El peligro Que entraña Yamatai Aunque no puedo Determinar El verdadero poder De su guardia De la tormenta Tengo la sensación De que no podemos Tomar a la ligera A la reina del sol Bastante peligrosa Pues Bueno Pues nada Vamos a continuar Podemos bajar Pero voy a continuar Por la planta superior A ver aquí Vamos a pillar esto Gracias Y por aquí No tenemos más nada Por aquí podemos Ir Pero de momento No me entusiasma mucho Y por aquí Tampoco me entusiasma Del todo Por aquí ya tenemos Más cositas Pero parece que Los pinchos estos No me van a dejar Acceder a esa zona Por lo que significa Uy 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 Eso se podría quemar Vale Con el candelabro Y tal Pero ¿Cómo accedemos A esa zona? Señores No podemos Al menos No desde esta planta Aunque también te digo Que desde una planta superior Extraño se me haría Pero bueno Vamos a conseguir Estos restos Y Fuf La reina del sol No sé si llegaremos A hablar con ella O algo A verla O algo Pero Si llega la ocasión Tiene que molar Muy bien Muy bien Vale Vamos a ver Por aquí Que es lo que tenemos En esta otra sala Cruje el suelo Lo cual está Muy pero que Muy bien Por aquí no tenemos Más nada Y más nada Bueno Como ya digo Supongo que Investigaré Estas zonas Y demás Más adelante Vale Vale Ahí tenemos Algo Vamos a ir Por aquí Y Ale Hop Aquí he visto Algo Ahí está Perfecto Otro tesoro GPS Y realmente ¿Por dónde Tenemos que ir? Porque lo que Tenemos que hacer Es subir Subir por aquí Y cómo llegamos O cómo subimos Mejor dicho No, 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 no No quería ser No quería ser Claro A ver, a ver, a ver Espérate Perfecto Y perfecto Muy bien Y ahora yo puedo ir Desde aquí Claro Pero es que hasta arriba No voy a poder llegar Bueno, pues supongo que Esto será una especie De camino principal Casi seguro Vamos Vale, perfecto Hemos llegado bien Corre Vale Parecía que se caía Para atrás Vale, ahora Se cae para atrás No, un rayo Madre mía Un rayo acaba de partir Un árbol Vale De momento No me atrevo a ir Por aquí Porque puede pasar Cualquier cosa Y aquí tenemos Más restos Genial Genial Por aquí podemos seguir Aquí nos podemos Enganchar o algo No Bueno Pues nada Tendremos que continuar Entonces Por esta parte Vale La pregunta es Voy por esta parte O primero Vale Parece que allí Al fondo No hay nada El fondo Al final Del ala Así que Vamos a correr Y vamos a saltar Ya Perfecto Madre mía Estaba claro Estaba clarinete Vale Seguimos subiendo Esto va de subir Y seguimos subiendo Y seguimos subiendo Mierda No me mola El perder Lo que viene siendo La antorchita Vale Vamos a ver Que es lo que tenemos Por aquí Antes de nada Puesto Aquí tenemos Unas pinturas Vale Unas pinturas Una ¿Cómo decirlo? No me sale ahora mismo El nombre Una tumba Correcto Tumba inaccesible Vale Bueno Las tumbas Las voy a dejar Para el canal secundario Con fuerte A lo mejor Ya he subido La primera tumba En el canal secundario Así que Os recomiendo Que os paséis A verlo Espérate Que por aquí Podemos ir Y Y ya está O sea Por aquí no hay más nada Podemos saltar De piedra en piedra Pero ya está Vale Pues vamos A lo que vamos Vamos a pillar esto Porque eso tiene pinta De estar oscuro Bueno 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 Esto no da Mucha Esperanza Vale Aquí van a jugar Con el sonido Y con la luz Sobre todo Con la luz Esta parece ser Que es la mochila Seguramente Nos tendremos Que enfrentar A ellos La tengo Ahora viene Lo difícil Que a lo mejor Nos atacan Vale Vale No sé Si habrá objetos Aquí Pero no me voy A poner a investigarlo Ahora La verdad Ay Joder Coño Que susto Vámonos Le he llegado a dar Vale 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 Perfecto Y Ahí está Si señor Fuera Chaval Y No 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 Toma 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 Sangría De perro O de lobo Mejor dicho Ahí está Madre mía Vale Al menos Voy a pillar Experiencia Y comida Y todo eso Que no Creo que no hace falta Que nos alimentemos Así que Guay Por un lado Está bien Por otro Lado Mal Pero bueno Perfecto Ya tenemos Lo que viene Siendo Las curas Y demás Y ahora tendremos Que irnos Hasta allí El método fácil Sería ir Por la tirolina Pero Pero Quiero ver un momentito Antes de nada Que es lo que tenemos Por aquí Porque por aquí Tiene que haber Algo Casi seguro Casi seguro No Segurísimo Pero no sé muy bien Cómo acceder A esas zonas Por aquí No vamos a poder ir Ni queriendo O no vamos a poder volver Y por ahí tampoco Podemos acceder Y luego Si bajamos 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 Llegaríamos hasta el ala Vale Vamos a hacerlo De forma manual Bueno 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 Vamos a hacerlo De forma manual Así a priori Puesto que me quedé Con la gana De saber Qué es lo que había Por aquí Que podría ser Algo útil O no Fijaos Aquí tenemos restos Genial Y por aquí Tenemos Lo que viene siendo Claro Y cómo cojones Llegamos Llegamos ahí Tío No podemos llegar ahí Vale Vale Por aquí Sí que podemos ir Ahí está Perfecto Y bien Vale Vale La verdad es que Los escenarios Están bastante guapos No parecen muy grandes Pero se pueden hacer Bastantes Cosillas ¿No? Todo esto para Unas medicinas ¿Eh? Ojo Que madre mía El lobo Cómo cojones Ha llegado allí Es un lobo Spiderman Bueno Spider Un lobo Spider Mejor Spider Spider Vale Supongo que va a recobrar Perfecto El sentido No siento las piernas Tienes toda la razón Ahí está el trabajo ¿Dónde ha aprendido Una jovencita Como tú A hacer esto? Turno de noche Del nine De ellas Esto no es nada Comparado con una botella Rota Oye Lo tienes Buen trabajo Supongo que El plan es Subir eso A la torre De radio Sería nuestra Mejor opción Para emitir Una señal fuerte En todas las direcciones Escucha Lara Tenemos que enviar Un S o S Y yo no estoy En condiciones De escalar Ya Me estaba oliendo Que ibas a decir Puedes hacerlo Lara Después de todo Eres una Croft Creo que no soy De esa clase De Croft Si lo eres Pero todavía No lo sabes Pero todavía No lo sabes Pues espero Aprender rápido Me manda el quinto pino A donde cojones Estará la torre De radio Pero es Ten cuidado No te levantes Quédate ahí Violet Vale Ahora Ahora Podría Ah Vale Vale Como veis Ahora vamos a mejorar Muchísimo Pero muchísimo O sea No solo La accesibilidad Vale 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 Es sencillo Vale Si Es muy sencillo Lol Vale Hay que darle El momento No Es sencillo Es sencillo Vale Lo intentaremos Otra vez Pero con más calma Ya sabéis Las prisas No son buenas Consejeras Y por aquí No puedo ir Muy bien Muy bien Vale Perfecto O sea Por aquí No puedo ir No Por aquí No hay nada Vale Un conejo Me cago en todo Joder Ahí si Vale Perfecto Y Ven para acá Ahí está Si señor Muy bien Muy bien Pues ahora Si que si Vamos a ello A la escalada Ahí está Vámonos Ahí está Y aquí ya No me danzo Para la derecha Porque Es la muerte Y con razón Vale Subimos Muy bien El atajo Es el ala Vale Guay 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 Perfecto Pues Supongo que ahora Vamos por aquí Vamos por allá Vale Podía haber Usado el piolet Pero paso O sea Tampoco voy a usarlo Todo el rato O sea Tampoco soy Tonto No puedo Bueno No puedo hacer doble salto Yo creía que si iba a poder Mira me la voy a jugar Me la voy a jugar Me la juego Ahí está Me la Espérate que la lío Me la juego Vale Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Perfectísimo Vale Ahí tenemos Lo que viene siendo Las tumbas Que de momento La vamos a dejar Pausada Como ya he dicho Para el canal secundario Vale Supongo que tenemos que ir Por aquí Porque no hay otra zona Así que venga Vamos allá Eh Ahí está Sí señor Muy bien Y subimos Genial Terminamos de subir Perfectísimo Perfectísimo De la muerte Genial Por ahí tenemos Más cosillas Y por aquí tenemos Un buen salt Taco Ahí está Ahí está Así está De momento Bien Bien Ojo Porque hay Enemigos El puto amo Y este Este ya me ha visto En serio Mi puntería Es pésima Joder Vale Y a ese Supuestamente No le he dado En serio Pésima no Pésima no Lo siguiente Compañero Ahí está Pilla Jolines No es tan complicado Epa ¿A dónde ibas? Vale ¿Y yo a dónde voy? Pues no lo sé Señor Pero Me cago en diez Me cago en diez Señor Me cago en diez Me cago en diez Que no te muevas Ahora sí Vale No le he botado bien En serio tío O sea ¿Por qué soy tan malo? ¿Por qué soy tan malo? Vale Vámonos para adentro Estoy a punto de morir O sea Lo hubiese puesto En difícil Y en Yo qué sé Aunque me han prohibido Expresamente Abandonar el palacio He salido para hablar Con varios de los aldeanos Que habitan en la isla Debo cumplir con mi deber Y averiguar la verdad Las historias que me han contado Resultan difíciles de creer No escasean los rumores Acerca del vínculo De la reina Con el mundo espiritual Dicen que controla A su antojo El sol y la lluvia Que las tierras son fértiles Gracias a ella No hay duda De que todo esto Es absurdo Totalmente Pero bueno ¿Dónde vienen entonces Los rumores? ¿Es así como controla A su pueblo? ¿Alimentando primitivas supersticiones? Los aldeanos Hablaban de ella Con devoción Pero a la vez Con temor Trata al pueblo Con justicia Los impuestos Están dentro De lo razonable Y la guardia de la tormenta Vela por la seguridad Incluso hay quien reza A la reina Da la impresión De que para muchos No es solo una soberana Difundir cierto malestar Sino una diosa ¿No? Va a ser más difícil De lo que pensaba Vale Interesante Muy bien Muy bien Este tío está muerto Perfecto Tenemos que ir a por Los otros dos Que me he cargado Madre mía Como os decía En tres tiros Estoy muerto En difícil Una gallina Una gallina Que bien Una gallina Cuidado con la gallina En serio Que mala puntería En serio Tengo Si estuviese en consola Tendría muchísima mejor Puntería casi Seguro En serio Es algo que yo Noto siempre en PC Pero siempre Vale Perfecto Pues sigamos Por aquí podemos subir Y por aquí podemos saltar Ahí está Seguimos saltando Sigue saltando Sigue saltando 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 Muy bien Mira por aquí podemos poner Antorchita Antorchita Vale Creía que alguien tenía No Que cojones Que cojones Vale Vamos a encenderla Madre mía Que lluvias Señores Normal que la gente Creyese que la reina Invocaba tormentas Es que estaba todo el rato Lloviendo ¿No? Prácticamente Joder ¿Ha dejado alguna vez De llover? Prácticamente Ninguna Prácticamente Ninguna Aquí hay algo Aquí había algo No solo esto Sino otra cosa más Vale Está más abajo Creo Vale Vamos a ver Que Tesoro Nos encontramos Mortero Ojo Vale no Si 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 No lo llego a ver Dentro del mortero Supuestamente hay Pequeños Huesos No lo llego a ver Pero bueno Lo que tu digas Mujer Yo te creo Yo te creo Vale Por aquí no tenemos Nada Nada Vale Y por aquí abajo Como decía Podemos bajar Podemos bajar Perfectamente Y pillar esto Muy Bien Me alegro De que no se me haya caído Para abajo Con mi suerte La verdad es que Sería Extraño Que no hubiese pasado Vale A ver Por ahí parece Que no hay mucho más Pero seguro Que se puede Ir por ahí También Seguro 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 Vale Perfecto Y Perfecto Por aquí Hemos visto Otra cosita Vale Hombre Todo lo que vea Lo voy a ir pillando Tampoco me voy a poner A buscar Así En plan Loco 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 Pero lo que encuentre No 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 Como lo acabo de liar Señores Como lo acabo de liar Señores Ahora que Tengo que subir Todo de nuevo Vale Al menos he encontrado flechas Y eso siempre viene bien Pero bueno Da igual Subimos de nuevo Si es que nos estamos adaptando Además creo que podemos ir por aquí también Como veis Hay diferentes En serio La lluvia está muy guapa Pero también es muy molesta También lo digo Perfecto Ahora si que si Y Por aquí Muy bien Y ahora Y ahora Pues nada Seguimos Seguimos Uh Por aquí Vamos a tener que Que hacer un salto Ahí está Y ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Lara Muy bien Lara Muy bien Continuamos Y continuamos De momento Bien Madre mía El puente Lo decía Lo decía Lo decía Lo decía Lo decía Ahí está Muy bien Amiga mía Ahí hay como una especie de nido A lo mejor se pueden conseguir huevos O algo Ojo ¿Quién es? Reyes es la negra Creo Vale Vale la consola de no se que De comunicaciones No ha dicho Ojo Ojo Vale Pues ahora Ahora Vamos a ver La diferencia Entre Matar y matar Vale Vale no le he dado Me cago en 10 Me cago en 10 Vale Perfecto Y ese tío No arde Vale Uno menos Y asoma la cabecita As Si 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 Ven 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 Para acá Chaval Quería darle la cabeza La verdad Y a ese también Y he fallado Me cago en panini Que mala En serio Flipante En la mala puntería Has pillado munición Y tal Vale Flipante La mala puntería Señores Pero bueno No pasa nada Espero haber cortado Espero haber cortado No me han matado Pero Bueno me han matado Pero porque he decidido Reiniciar Y la forma más rápida Era Dejar que me matase Vale Por aquí no hay nada Y por aquí ya podemos Pillar esto Muy bien Muy bien Por aquí hay algo más Parece ser que no Vale Y por aquí De momento Vale Un jarrón roto Y por aquí nos podemos meter Pues venga Vamos a ver Hmm Esto me da mala espina El combate está guay Que pasa que la puntería mía No Vale Tenemos que ir a esa torre Me cago en 10 Y tanto que dan Mala espina ¿Eh señores? No sé si continuar Un poco más o no Vamos a continuar Un poquito más Reyes Te estoy diciendo Que es un problema mecánico No eléctrico Ahora Alex Tiene pinta de ser Un problema eléctrico ¿Tú crees? Oye Vaya ¿Quién es esta monada? Ah Es guapa ¿Eh? Muy guapa Es mi hija Tiene 14 años Y es más lista que tú Debe de haber salido El padre No le des todo el mérito Y Vale Voy a mirar esto Debe ser eléctrico Vale Salido el padre Qué bueno Bueno Estaba en el lago Pescando un rato A medianoche Eh Grimm Hay que cerrar las escotillas Ahora estoy contigo Estaba en el lago Y esta cosa sale del agua Y se acerca hacia mí Entonces le doy un beso Al estilo de Clash Te saca de apuros 9 de cada 10 veces No dormí en una semana Y desde entonces No he bebido Ni una gota Nos vemos en la cena Vaya tela tío Todos locos Todos locos Vale Ahí ya cortamos ¿No? ¿Podemos hacer La secuencia adicional? Gracias Doctor James Whitman Relleno 15 Toma 3 A acción Bien Relleno 15 Relleno 15 Y hábrele la tripa Así Vale Lo tienes Por Dios Corta 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 Pringao Eh ¿Va a volver? Voy a por él Un arqueólogo Un arqueólogo De fama mundial Yo descubro Especies raras de peces No mato Especies raras de peces ¿Sabes un pez? No pasa nada Ya sé que solo es un pez Pero va a ir bien Estos malditos reality shows Se supone que tengo que enseñar cultura Sam No hacer la cena No te ofendas Es lo que quiere el público Doctor Whitman Ya lo sabes Así que hasta que encontremos Lo que buscamos Necesitamos esto Venga desde arriba ¿Vale? Vamos a hacer que parezcas Gordon Ramsay En la edición Doctor James Whitman Relleno 15 Toma 4 Acción Bien Ahora agárralo con fuerza Y ábrele la tripa Así He estudiado tanto las cartas de navegación Que me las sé de memoria Algo me dice Que Yamatai está en el triángulo del terreno ¿Quién está grabando? Subiste a enseñármelo vestida Con un pijama de pingüinos Tenía 5 años Fue mi primer hallazgo Madre mía 5 años Tienes un gran instinto Debes confiar más en él Eso diría siempre mi padre Era un hombre que confiaba en su instinto Para bien o para mal Estaría muy orgulloso de ti, Lara Nos acercamos a la tormenta Bueno Pase lo que pase Que lo superaremos Esto es un poquito Antes No del naufragio Supongo Vamos Vamos, Lara Tranquila, cálmate Tus amigos cuentan contigo Esta moneda Seguramente estaba en circulación En Japón A mediados del siglo XIX Muy bien Muy bien No sé qué pone Pero muy bien Mucho Tiene que pesar También Bueno, una no Pero imaginaos Yo qué sé En 200 euros De esa moneda Ven, ratita Ven, ratita Bueno Son ratas de verdad ¿No? Creía que era un conejo En verdad A ver, a ver, a ver A ver Espérate que estoy yo Malditamente ciego ¿Eh? Es que no quiero perder Balas, no Flechas No quiero perder flechas Aunque aquí hay flechas ¿No? Vale Pues no En fin Vamos a ver Qué es lo que hay por aquí Por aquí tenemos munición Vale, lleno Perfecto Eso mola Y enemigos Y enemigos Por aquí Epa Por aquí hay algo Perfecto Uno de dos Estamos en una nueva zona Y vamos a hacer una cosita Antes de nada Y es el que Pueden mejorar las cosillas Tenemos dos habilidades Para mejorar Y el equipo Uh, aquí tenemos otro Luchadora Vale, vale, vale Teníamos cazadora Y supervivencia O superviviente Y ahora tenemos luchadora Ojo, ¿eh? Tolerancia al dolor Resiste más daño en combate Esto estaría bien Pero no lo vamos a hacer Usa la arena y las piedras Para pegar al enemigo Y hacerlo vulnerable A tus ataques Este molaría, ¿no? Vamos a hacerlo Pulsa B Para impulsarte Seguido de triángulo Para lanzar la arena En los ojos Vale, vale, vale Esto mola Bien Por aquí tenemos Golpe de Piolet Asesta dos golpes Rápido A un enemigo Con el Piolet Para aturdirlo Esto también Pero eso ya es curtida Vale Necesito tres habilidades más Por lo tanto Vamos a pasar A cazadora A ver que tenemos Por aquí Disparo certero La concentración mental Te permite disponer De más tiempo Para apuntar Con el arco Y capacidad de carga Podrás llevar más munición Si usas de manera eficaz Las bolsas Y los bolsillos También estaría bien Así que lo vamos a hacer Así que venga Hecho Muy bien Quedaría una más Para desbloquear La siguiente zona De desbloqueo Así que perfecto Perfecto Por aquí No tenemos más nada ¿No? Supongo No Por aquí además Es por donde vinimos Creo Así que nada Esto ahora Si que puedo pillarlo Genial Y genial Perfecto Vale Cuidado Porque hay enemigos Por aquí Vale A ver si Deja de apuntarnos Con el foco Vale Perfecto Este tío Ahí está Ha iniciado Ha iniciado Su propia muerte Perfecto Perfecto Vale Aquí hay que tener Cuidadito Porque hay bastante Peñita Así en primer lugar Deberíamos cargarnos A este señor De ahí Vale No sé si a lo mejor Me ha visto El del foco De momento Parece que no Vale Creo que podemos ir Para allá O incluso No sé si podemos Hacer ruido O algo Vale El foco Está apuntando Para acá Venga Me la juego Me la juego Perfecto Si señor El foco No sé a dónde va Pero Al menos Para mí No llega Vale Vamos a pillar Esto Antes de nada Y vamos a irnos Ya por aquí Vamos a pillar También Esto Porque puede ser Importante A lo mejor Para esta zona O no Cuidado Vale Perfecto Si señor Supongo que Con sigilo Consiguiremos Más puntos O algo Supongo Debería ser Si Baja 20 puntos Más Vale Supongo que También con disparos En la cabeza Y tal Pues también Se conseguirán Más puntos ¿Cuántas? Vale Tengo 30 Pero creo que ahora Lol Vale Vale Aquí está Vale Vale Tranquilo Compañero Tranquilo Compañero Ahí No No le he dado Lástima Ahí está Ahora sí Lástima Tío Ha visto los cuerpos Pero bueno No pasa nada No pasa nada Vale Por aquí podemos ir Así que vamos allá Tenemos aquí munición Muy bien Que tampoco estoy usando mucho No me gusta tampoco En estos juegos Usar mucho Las pistolas Y demás Me gusta más Ahí está Me gusta más Depender de las flechas Y de cosas que sean Siquilosas No sé si podremos Pillar un silenciador Yo creo que no Pero a lo mejor sí A lo mejor sí Vale Por aquí a lo mejor Hay algo Podría ser Pero no No hay nada 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 Vale Pues nada Continuemos Están todos muertos O eso creo Puesto que el de arriba Se ha alargado Vale Y por aquí ¿Y por aquí ¿Qué tenemos? A ver Qué nueva reliquia Vale Muy parecida Muy parecida A la anterior Genial Solo que esta Las letras Eran iguales En ambas caras De la moneda Vale Por aquí podemos ir LOL Vale Me cago En todo Me cago En todo Lo cagable Me cago En serio Qué puntería Más mala Que tengo Vale Pillamos munición Al final había más Me cago En el pirómano Me cago En el pirómano ¿Podemos ir por aquí? No No hay otro camino Esta herida Madre Es que esta herida Chaval Vale Arde Arde Espérate que hay otro No veo nada No veo nada Me cago en 10 Ahí está Vale Me acaba de dar El también Pero bueno Como veis Si le disparo en la cabeza Son 5 puntos más Por lo tanto Merece la pena Bien Epa Por aquí no podemos ir Y por aquí detrás No hay nada Vale Vamos a pillar Fuecillo Hola Hola La mía Ahí está Jeje Problemas de interactuación Vale Epa Flechitas Vale Estamos llenos Eso está muy bien Siempre eso está genial Tenemos un foco ahí Y no sé si tendremos más enemigos No Parece ser que no Y por aquí no hay nada Vale Pues continuamos Pues Genial Y vamos a subir por aquí Vale No Aquí está A donde tenemos que ir Así que primero Vamos a ver Qué es lo que hay En esta otra zona Y aquí también tenemos otra Cosita Perfecto Dos tesoros Genial Ahora ya podemos subir Y Y Y Y Y Y Ahí está Perfecto Ya podemos subir Completamente Tranquilos A la torre Aunque al parecer Parece que no podemos llegar a subir Del todo No Será Exagerar un poco ¿No? No Para bien o para mal Ahora sigo al padre Matías Si voy a estar atrapado En esta isla Al menos tengo El mejor trabajo posible Me llama Su primer Solari Puede que Matías Este loco Pero es inteligente Y peligroso Sabe cosas acerca De la isla Creo que si alguna vez Salimos de aquí Será gracias a él Matías Nos trata bien Controlamos las armas Y la comida Cualquier cosa Que las tormentas Traigan a la isla Nos pertenece Y decidimos el destino De los nuevos supervivientes Matamos a cualquiera Que se enfrente a nosotros Somos los amos De esta puta Bueno Se le está yendo Un poco la olla ¿No? Tenemos un poco De gas Por aquí Gas que si disparase A lo mejor Por aquí no puede ir Y no puedo taponar El gas este Vale Perfecto Digo Ostras chaval A ver que pasa ¿No? Perfecto Adiós al gas Vaya ratón Grande Grande y gordo No voy a disparar Iba a disparar A la rata ¿Para qué lo necesitan? Seguramente Para el generador De la torre ¿Y cómo se puede? Ups Vale ¿Por ahí viene alguien? Vale Sí Pero el que viene Además Pilla El que viene Además Ya sabía que Dónde estábamos Si eso es un poco falso ¿No? Pero bueno Creo que hubiese sido Más sensato Habernos Uy Por aquí nada Por aquí ¿Por aquí podemos ir? Espérate Que por aquí Oh Las taquillas se pueden abrir Genial Creo que Me tendrían que haber dado Un poco de recompensa Por haberlo No sé Uy Chaval Se me ha olvidado Mejorar las armas Tío Bueno No pasa nada A ver Me estoy poniendo nervios Con la rata A ver Ven 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 Sal ratita Sal ratita Quiero verte la colita Que está dando La vuelta La vuelta completamente ¿Dónde está? Ahí está Pilla No Si vale Ha pillado Perfecto Una cosita menos Por aquí pillamos También restillos Vale Y por aquí también Y por aquí No hay nada Vale Eran tres Eran tres Uno Y dos Vale Pues he pillado todos Perfecto Vale Por aquí podemos Hacer nada Por aquí también Podemos hacer nada Uy Esto lo podemos Quemar Vale Vale Pues lo quemaremos Lo quemaremos Lo quemaremos Y este tío Se va un poco La olla Al señor este A lo loco Surprise ¿No? Necesitamos fuego Pero bueno Ya vendré Si eso Fuera de cámaras Mira ahí tenemos Si tenemos esto Lo tenemos para algo Aquí va a haber Aquí va a pasar Algo seguro En plan enemigo Final O cosas así Os lo digo ya ¿Eh? Recordad que tenemos Que ir primero Al generador Y este tiene pinta De ser el generador Primero tendremos Podemos ir por aquí Bueno pues no Parece que aquí No es Pues ya me parecía Al contrario Vale Por ahí creo que Podemos ir O por este otro lado Y esto Podemos Darle vuelta Saber que es lo que pasa Ojo Este tío No Este tío No es nadie ¿No? Podemos Necesitamos salir de aquí ¿Eh? Mierda Necesitamos salir de aquí Vale pues por aquí Oh Vale 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 Ya pillo lo que vamos a hacer Vamos a colar Un candel por aquí Y va a explotar todo Ya verás Ya verás Pilla compañera Ahora LT Muy bien Y venga Ese no te Nuestra puntería Gua chaval Que loca que estoy Si es vivo El señor ese Espérate Vamos a ir primero por aquí Amigo vale Esto es Vale Un atajito ¿Dónde está el señor Que intentaba entrar? Ni idea Bueno Espérate No Ni idea Pues vale Aquí está Una ametralladora Tampoco voy a ser Un hijo de puta ¿No? Vete al infierno Informe de expedición A pesar de perder dos cargueros En la tempestad La expedición ha llegado a tierra Hemos montado un centro de comunicación En las montañas Y estamos construyendo una base costera Las primeras inspecciones indican Que existen varios lugares En los que podemos excavar La isla Es mucho más grande De lo que pensábamos Y encierra siglos de historia Identificar la procedencia De las tormentas Será una larga y ardua tarea Pero si lo logramos No hay duda De que nos alzaremos Con la victoria En la guerra Vale O sea que la isla Tiene recursos ¿No? Bueno ¿Y aquí tenemos algo? Sí Me había aparecido Me había aparecido Vale Perdonad por el corte Creo que era por aquí Lol 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 Ojo Vale Vale Espérate Que tengo Vale Muere Muere también Vamos Vamos Lol Vale Otro menos Otro menos Otro menos Otro menos Por aquí hay alguien más Otro menos no Vale Otro menos Me cago en 10 En serio Es que esto es muy Muy chungo O sea El mover Eh Eh Me cago en el foco este Ni en su madre Si, si Tu baja Tu baja Campeón No le he llegado a dar En el cráneo En serio Ahora si Vale Como se recarga aquí Tengo una nueva arma Vale Una bala Me queda con una bala Madre mía Pero que emboscada ¿No? Me estaban esperando todos Me estaban esperando todos Señores Vale Pues esta bala Ah mira Ya tengo más balas ¿Cómo se recarga? No sé cómo se recarga Vale Pues creo No puedo recargar Mejor dicho Vale Vamos a bajar Primero vamos a pillar munición Vamos a pillar todo lo que podamos En serio ¿Eh? Como lo tenían preparado Con todo el foco Y no me han matado ¿Serán subnormales? Vale Genial Que paquetillos Que paquetillos Por eso esto es un juego O sea Esto es en la En la realidad Esta tía está muerta O sea Ya os lo digo Ya os lo digo O sea Es que Locura Locura máxima ¿Aquí hay algo? ¿No? Vale Aquí tenemos una Fogata Me viene bastante bien Porque Lo vamos a dejar por aquí La verdad Lo vamos a dejar por aquí Tengo una nueva habilidad Que vamos a Eh Poner A colocar Y ¿Dónde? La pregunta es ¿Dónde? Pues supongo que Aquí no podemos Porque no me interesa La tolerancia al dolor Que sí Que sobrevive más Tal tal Pero no me hace falta ¿Has estado golpe rápido A un enemigo Con piol Esta sí Pero claro Todo esto ya Se consigue Con lo que viene siendo El rango de curtida Por lo tanto No voy a gastar Ese punto ahí Por otra parte Cazadora Pues lo mismo No voy a gastar En disparos certeros Puesto que La concentración Mental Te permite Disponer de más tiempo Para apuntar con el arco No, no, no No necesito tanto tiempo Y aquí Tenemos Instinto animal Que me parece un poco Y tenemos otro Que es Este Recuperación de flechas Que me parece un poquito Mejor Tampoco es que sea La crema Pero Es mejor O sea Que podemos Podemos gastar flechas Por doquier Bien Así que Nada Perfecto Y perfecto Aquí lo vamos a dejar Voy a mejorar Lo que viene siendo Uy Voy a mejorar Lo que viene siendo El equipo Que tenemos Mil puntillos Y ahora Podemos mejorar Diferentes Armas Y herramientas Así que nada Ahora sí que sí Espero que os haya gustado Me despido aquí En esta emboscada De la muerte Que al final Epa Espérate 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 Vamos a pillar Este último GPS Ahí está Y ya está Genial Ahora sí Lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós